¡Hola! Iniciamos esta primera ronda de experiencias que tiene ahora lugar por la mañana, por la tarde habrá una segunda ronda, con Bibliosaude, lecturas saludables. Para explicarnos esta experiencia, contamos con Jesús Torres, director de la Biblioteca Pública de Santiago, Ansel Casal, que nos explicará cómo se forjó esta alianza entre Bibliosaude y la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia y también los recursos con los que pueden contar todas estas bibliotecas. Por otro lado, tenemos a Uxía Gutiérrez, que es bibliotecaria del Complejo Hospitalario de Ferrol, arquitecto Macide, desde 1990 y coordina desde 2017 Bibliosaude. Ella nos explicará cómo funcionan los grupos de implantación en los centros hospitalarios y también cómo se lleva a cabo la formación en estos centros para el personal y demás. Muchas gracias, Elena. Bueno, buenos días a todos y a todas. Uxía e Maiceu, ímos a falarvos muy rápidamente da experiencia de colaboración entre a Red de Bibliotecas Públicas de Galicia e o Servicio Galego de Saúde que deu como freuto o proxecto Biblioterapia, lecturas saudables. Vale, en la miña parte voy a presentarvos los aspectos básicos del proyecto, voy a explicarvos también cómo se forzó la alianza que deu P.A.E.L. y presentarívos as posibilidades que vos ofrece ao resto das bibliotecas públicas galegas. Comezamos polo principio. ¿Qué é a biblioterapia? A biblioterapia consiste no uso da lectura cun objetivo terapéutico ou de desenvolvemento personal. Recorrese a ela principalmente para apoyar o tratamento de trastornos mentais e problemas emocionais. ¿Para qué serve? Ter acceso aos libros recomendados pode ajudar a pacientes e familiares a entender mellor e afrontar os problemas de saúde, así como para mellorar o seu benestar. ¿Y para quen? ¿Para quen é o público diana deste proxecto? Pois, nenos e nenas, persoas joves e adultas con problemas psicológicos ou con trastornos mentais, tamén para seus familiares e cuidadores, persoas interesadas na saúde mental e na psicoeducación, e tamén para os profesionais, para os médicos que poden recomendar as lecturas como apoio terapéutico. Falamos do proxecto galego, o proxecto biblioterapia e lecturas saudables, é un proxecto que nace da ACIS, da AXENCIA de Coñecemento en Saúde da Consellería de Sanidade. É a primeira vez que escoitei falar deste proxecto. Pareciame que era unha idea que te llamais cabida nunha biblioteca pública, que é unha biblioteca tan especializada como Bibliosaúde, e quizás esta idea viña influenciada polo coñecemento de outros proxectos, dos que xa oirá falar, pero tamén polo desconhecemento do que tiñamos diante. O principal trazo diferenciador do noso proxecto con respecto a estes outros é a procura da evidencia científica. É decir, pretender demostrar que a literatura pode axudar no tratamento de certas patologías de saúde mental. Pouco despois, comecei a traballar na Biblioteca Pública de Santiago e contactaron con nos para ampliar a difusión e a través de nos chegar a máis xente. Primeiro era facer unha pilotaxe na nosa biblioteca, pero conseguimos estendela e amplíala a seis bibliotecas de xestión autonómica. Coruña, Lugo Urense, Ponte Vedra Vigo e máis nos. Ademais, persoal da nosa biblioteca participou no grupo de traballo que lle deu forma a este proxecto, no que tamén estaban profesionais do Servicio Galego de Saúde, principalmente psicólogos e psiquiatras, persoal do ámbito académico da USC, persoas con experiencia en grupos de lectura, as bibliotecarias de Bibliosaúde e as principais asociacións de pacientes, FEAFES Galicia e Itinera. As reunións deste grupo multidisciplinar deu como resultado isto, que creo que xa o tedes todos entre mans, que é unha lista xe de 142 títulos coidadosamente seleccionada, avaliada e validada tanto por expertos do ámbito sanitario como do literario lector. A lista... Isto vai máis lento que a min. Vale. A lista está dividida en... O proxecto está dividido en dúas grandes listas. Os libros de autoaxuda e psicoeducación recomendado polos profesionais sanitarios e as novelas de libros de non-ficción recomendados polos pacientes e polos expertos en literatura. Vou ir por aquí que vai mellor. Están clasificados por idades, organizados por xéneros e catalogados segundo o seu objetivo. Os indicados para o apoio terapéutico e os recomendados para o desenvolvemento personal. Antes de chegar a este punto, houbo un traballo previo, no grupo de traballo, de revisión da literatura científica sobre a evidencia da efectividade da biblioterapia e de análise de proxectos similares no ámbito sanitario. Posteriormente, o borrador foi revisado por profesionais propostos polos institucións académicas e por grupos profesionais. E tamén haverá unha fase de avaliación, pero, bueno, toda esta información prefiro que a consultedes na documentación do proxecto para que nos dé a tempo a ver o que podemos facer con ele. O xa vai vos a contar dentro un poquinho as aplicacións que xa teñen en marcha no ámbito sanitario e quero me centrar un poquinho no que podemos facer as bibliotecas públicas con ele. Primeiro, onde atopamos toda a documentación. A guía, este documento, que agora xa tedes na vos amán, está en formato digital na página web da ACIS, na da Bibliosaúde e no portal da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Tamén está enlazado dentro das bibliotecas de xestión autonómica que o vai a ser moi fácil que o atopedes. E as guías de papel, pois eso, hospitalis e bibliotecas tamén na vos amán. Os libros, hai un lote completo de libros tanto nas bibliotecas dos principais hospitais públicos como nas nosas bibliotecas de xestión autonómica e tamén na plataforma de préstamo de Galicia. Le. Hai un banner exclusivo de biblioterapia, agora creo que está abaixo de todo, donde podes atopar a maioria dos títulos que están recomendados polo proxecto. Que facemos con ele? Difusión. Compartida de información. Enlazade esa página que está aloxada no portal da Rede de Bibliotecas de Galicia, nas vosas webs, nas redes sociais, imprimidos cartéis, os folletos, a infografía. Cantá máis xente este coñezo proxecto, máis se van a interesar polos libros que recomendamos. Estamos fomentando a lectura cun objetivo paralelo, co cal estupendo. Antes, vin por aí os compañeros da Neira Vilas, vin que nas redes esquíades a facer un consultorio polo día de biblioteca, podes empregar esta ferramenta a cambio de este marketing. Acceso. Como decíamos, os lotes de libros están en todas as bibliotecas de xestión autonómica. Se algún usuario quer algún libro que vos non tedes na vosa colección, podes facer uso dos nosos a través do préstamo Inter e tamén a través de Galicia. Leia recordadeo sempre, cando un título non estea disponible, pensade como unha das primeiras opcións acudir a Galicia. E terceira, a colección. Estou seguro que unha porcentaxe moi alta dos títulos recomendados están xa na vosa colección. Se o proxecto vos parece interesante, podedes mercar os restantes coa vosa política de adquisicións. E formar un centro de interese ben temporal ou ben permanente dependendo de como vos funcione. Realmente, os préstamos están sendo moi altos. Onte, de feito, buscando, preparando un poquinho esta preparación, vin un vídeo dunha booktuber que é socia da biblioteca de Pontevedra que fixo un vídeo falando do proxecto e alucinei coa cantidade de comentarios favorables que tiña. É un proxecto que está gustando moito e que está funcionando moi ben. Remato cunha foto do centro de interese no segundo andar Susana da biblioteca pública de Santiago en Xelcastal. Deixo vos con uxía e moitas grazas. te la deixo aquí e despois se queres le das a X e tens o que ir. Con mi felicidade. Ece cinco. Vale. Bueno, hola, buenos días a todos. Moitas gracias por habernos cedido aquí este espacio cortito para compartir con Jesús e con todos vosotros un pouco como trabajamos nosas bibliotecas que como sabéis son bibliotecas sanitarias de hospitales especializadas e, bueno, con un público moi diferente. O mellor de todo este proxecto eu creo que é a colaboración que nos ha hecho ver un pouco que estas colaboraciónes é por onde tenemos que seguir trabajando por lo menos nosotros para poder llegar a la ciudadanía que tal vez é a parte que máis nos cuesta a nosotros. Bueno, esto os lo explico antes de a Jesús é un pouco como empieza a página web que hemos preparado en la cual está todo o material para que cualquiera pueda llegar e descargar la guía ver os libros recomendados como ha sido la metodología del proyecto realizada que ha durado durante un año etc. Estou liándome aquí quero ir para atrás Bueno, vou a empezar contándoos un poquito quenes somos nosotros no? Pois é o que os decía as bibliotecas especializadas en ciências de la salud estamos todas ubicadas en hospitales veis que comprendemos as siete áreas principales sanitarias sabéis que as áreas sanitarias agora ou eosis como les chaman comprenden tamén atención primaria non só aos hospitales entón é a primeira vez que este tipo de bibliotecas non que tengamos bibliotecas para pacientes porque já había bibliotecas hospitalarias que tenían bibliotecas para pacientes con libros para ocio para hacer menos estresante e máis evadir unha estancia hospitalaria pero sí a primeira vez que abrimos as portas de nosas bibliotecas presenciales aos pacientes e aos cidadãos con fines terapéuticos noso objetivo bueno é chegar a la ciudadanía e aos pacientes pero en noso caso implicando aos prescriptores nosos trabajamos eles son nosos usuarios directos son os profesionales da saúde e creemos que son eles os que mellor conocen aos pacientes que van a necesitar este tipo de literatura entón noso objetivo é principalmente tamén aos pacientes tamén aos familiares pero sobre todo os médicos os facultativos ou outro personal sanitario que está aquí implicado para isto trabajamos en cada hospital con grupos de implantación que son evidentemente multidisciplinares hai desde médicos de atención primaria enfermería tanto especializada como de primaria psiquiatras psicólogos personal de humanización de calidad por suposto as bibliotecarias as maestras que hai nos hospitales enfermeras trabajadores sociales terapeutas ocupacionales que trabajan moito con este tipo de pacientes e o que facemos son reuniones periódicas en estas reuniones periódicas cada mes cada dos meses cada hospital dependendo de un pouco sus necesidades ou como puedan reunir a todo este grupo de trabajo se llevan a cabo eso vemos un poquito en cada reunión lo que hemos hecho y lo que vamos a ir haciendo analizamos todos los resultados de todas las acciones que hemos llevado a cabo bueno aquí tenemos unas cuantas actuaciones y propuestas como estamos nosotros difundiendo todo esto bueno primero evidentemente la consabida página web con información sobre el proyecto se hicieron presentaciones en todas las áreas sanitarias en las cuales también intervinieron además de los coordinadores del proyecto siempre traíamos también a un bibliotecario de cada zona vale pues eso por ejemplo en mi área en Ferrol pues vino la persona que está en la biblioteca de Coruña para que ellos también pudiesen ver o sea contar como iban ellos a ayudar y a aportar y al llegar a toda esa ciudadanía se hicieron difusiones evidentemente a nivel radio entrevistas en periódicos televisiones locales y demás y se hizo una guía de esos libros de comandados que es lo que tenéis por ahí se envió por correo institucional a todo el personal sanitario en todas las áreas sanitarias evidentemente se difunde a través de las redes sociales carteles e infografías hemos cubierto centros de salud hospitales y demás imágenes de fondo cuando en los hospitales se enciende en su pantalla pues ahora tenemos por ejemplo una imagen de fondo porque estamos en la campaña de la gripe bueno pues se hizo también una imagen de fondo con la biblioterapia las habitaciones de los pacientes los pacientes cuando llegan a su habitación se les tienen allí una guía de acogida donde les explican cómo tienen qué servicios tienen a las horas de las comidas cómo tienen que hacer una serie de requisitos que bueno y cumplir una serie de requisitos desgraciadamente que hay que hacer cuando estás hospitalizado y bueno con esta información con esta guía de acogida se les entrega también una hoja informativa contándoles el proyecto diciéndoles que tienen esos libros en las bibliotecas o en las bibliotecas también de la red de bibliotecas públicas y que pueden a través de sus familiares ellos mismos bajar a la biblioteca o bien a través del personal de enfermería solicitar cualquier título pueden ver los títulos etcétera que tienen a su disposición en las televisiones también se ha puesto hay una serie de información gratuita aunque tienen que echar moneda para poder luego sus programas favoritos pero también tienen la información sobre lo que es Bibliosaude luego se ha hecho un vídeo promocional que si nos da tiempo lo pondremos aquí al final que se ve en todas las pantallas de gestión de las de Kenda o es eso el servicio este cuando estáis ahí esperando a que os atienda vuestro médico de cabecera y os tiene que salir el número para que podáis acceder al médico pues en esa serie de vídeos promocionales aparece también este vídeo que se ha hecho las folletos impresos por ejemplo estos que os contaba en las habitaciones se ha incluido información en las intranets y en las extranets hospitalarias a través de la maestra del equipo multidisciplinar se envió a todas las colegios de cada área información por si querían también para los alumnos y sus padres si necesitaban este tipo de biblioterapia la enfermera comunitaria por ejemplo hizo esto propio con todas las asociaciones vecinales y en el hospital se difunde un boletín de calidad y seguridad del paciente en el que también nos incluyen porque lo reciben todos los facultativos y todo el personal sanitario las sesiones informativas que hacemos en los centros de salud y que vamos a empezar ahora ya más en serio y de una forma un poquito más establecida ellos hacen sesiones clínicas todos los meses o todas las semanas entonces nos metemos en esas sesiones clínicas tanto en los centros de salud como en los servicios de los hospitales y les explicamos el proyecto porque es importante que ellos conozcan la colección porque si conocen a sus pacientes y conocen la colección van a saber cuál es el libro o los libros que les pueden venir bien para ayudarles en todo este proceso se trata de que prescriban además de lo que tengan que prescribir sus medicinas lo que sea que se apoyen también en esta colección y que les pueda ayudar a sus pacientes a llevar mejor sus enfermedades o sus problemas se han hecho bueno evidentemente presentaciones en jornadas por parte también de otras no solamente jornadas bibliotecarias sino en jornadas de atención primaria y de otro tipo y así un poquito más destacado es un club de lectura que hay en salud mental lo llevan las terapeutas ocupacionales por ejemplo en el hospital en Marcide es un grupo no más de 5 o 6 personas porque bueno son unos pacientes con unas características específicas les cuesta la comprensión les cuesta leer mucho rato entonces bueno las medicaciones a veces tampoco ayudan a solucionar estos problemas de comprensión lectora se cansan entonces ellos lo bueno que tienen es que escogen ellos los libros seleccionan los libros les ha gustado mucho que haya una una selección de libros que fueron los propios pacientes los que decidieron poner en la colección no solamente los libros que decidieron los profesionales digamos entonces bueno ellos van leyendo les van poniendo una tarea un capítulo dos capítulos van comentándolos y van viendo aquellos aspectos que pues les están o analizan algunos aspectos que pueden ayudarles hemos hablado de que nuestro propio grupo de implantación vamos a hacer nuestro propio club de lectura para conocer a fondo bien todos los títulos y poder a la vez recomendarlos y así poder hablar hablar también y analizarlos con los prescriptores digamos y lo último que queremos ahora hacer y estamos en visos de hacer es una maleta viajera sabéis que los centros de salud muchas veces están dispersos por áreas rurales a los cuales es difícil que llegue el paciente o no hay una biblioteca mejor accesible en ese punto con lo cual quieren hacer esa maleta viajera que pueda ir con unos cuantos títulos seleccionados los médicos de atención primaria son los que conocen mejor a sus pacientes y saben qué libros van a ser pues a lo mejor los que van a tener más salida o más adecuados estamos ahora pues haciendo con los médicos de primaria y la enfermería de primaria esa selección de libros que van a ir pues por las zonas rurales por los centros de salud en esa maleta viajera las formas de préstamo que tenemos nosotros bueno pues tenemos que salir de nuestro ámbito de confort que es la biblioteca y nuestro ordenador para hacerles las búsquedas bibliográficas o servicios de SOT con lo cual pues permitimos que o sea damos entrada a los pacientes a los familiares en las bibliotecas hospitalarias o bien se les lleva personalmente contamos con apoyo a lo mejor de personal de enfermería lo que haga falta lo que sí insistimos mucho es en la necesidad de que nos cubran las encuestas vale para evaluar todos estos títulos que si el proyecto está vivo ha iniciado con una colección de 142 títulos pero algunos a lo mejor cuando se evalúen puede ser que acaben retirándose y que tengan que entrar otros nuevos entonces hemos creado esta encuesta que veis aquí bueno una parte de ella en papel porque detectamos que la gente que venía a nuestros hospitales los enfermos les costaba mucho cubrir la encuesta online o no tienen medios o bueno les daba tal entonces tenemos un buzón para garantizar el anonimato cogen esa encuesta y la pueden cubrir a mano que a veces les resulta mucho más cómodo a ellos y ahí tenéis bueno pues alguna este es el el folleto que dejamos en las habitaciones para los pacientes aquello es el fondo de pantalla y acciones en la intranet extranet que se ha puesto y bueno por mi parte nada más gracias de nuevo por dejarnos contar un poco como estamos trabajando juntos gracias aplausos